ee a slayer que onda wey cuanto te costo wey el uniforme que tienes ahorita puesto wey cuánto te costó el uniforme wey la caricatura que tienes de cosila cuánto 3 dólares wey y wey a poco no neta wey lo agarraces por 3 bolas wey si no acá cuesta aquí casi cuesta lo 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 triple wey casi 15 bolas 25 19 20 20 20 20 20 20 Pero que no, güey. Chinga tu madre, güey. Los enemigos plantaron la bomba a B. Y... No hay nada, güey. No hay nada. ¿Qué es lo que se llama? ¡Centro, güey! ¡Centro, güey! ¡Centro de mapa! ¡Centro de mapa! ¡Hijo de tu perra madre! ¡Toma! ¡Me la mamás! ¡Vuela, vuela! ¡Eh, Modol! Te ando viendo tu espejo, güey. ¡Buena, güey! ¡Buena, güey! ¡Chido! ¡Eh, buen round! ¡Buen round! ¡Eso es un héroe! ¡Me la mamás! ¡Eso es un héroe! ¡Eso es un héroe! ¡Buen round! ¡Eso es un héroe! ¡Toma, chico! ¡Eso es un héroe! 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 ¿Center? ¿Center? Y abajo de la A, son tres abajo de la A Empujando ahorita, mirando a la B ahorita 2 A, looking at B, don't know Why not? 2 3, 2 3 1 3 ¿Center? Slay a tu right, si, si Ya, ya lo he says, use some I know, I know, all I got is a sword I picked up the bomb Ok, ok Don't hate since I remember B Setting the bomb The bomb is set Placing stun mine They won't I feel someone nearby Dude, how come you didn't drop my fucking shit? Man Enemy took apart our bomb Start taking your wounds, it's not over yet Run, run, run What the hell? What the hell? What the hell? Ah, I can't wait Top of the scaffolding, top of the scaffolding Wow Wow That's a fucking bitch Fucking coward I use a riot shield, I'm good at this game I doubt you guys could use a riot shield Shut up Shut up, you lipstick bitch Find more search and destroy That's what I thought, take it Take the objective off the map Use all your senses Sight, sound, touch, smell, and gun Recon plane scanning the area We're moving with the bomb Yeah, arriba Arriba antenna Arriba antenna Behind B One behind B One in a spawn Yeah It's happening in that corner Umm Yeah, it's being Friendly sending a glide bomb Good Two, three Two, three Two, three It's open, Ginger I wonder if you got it Friendly glide bomber incoming Bouncy buddy A to izquierda Bouncy buddy 1v1 Good Good gaming Good gaming Good gaming Good Make me a burrito Make me a burrito I was gonna say the same thing It's ok, it's ok Don't do it Don't do it If I don't do it Don't do it Don't do it And behind, behind You're all in the B In the B In the center of the B Don't ruin the moment What the fuck? Who the fuck's up in A right in B? I was... New as you New as Vloty Junji Bomb center way Bomb center way Bomb center? Mi cover A, Sai Mi cover A And the rubber B Got you B way What the fuck? Ya lo vi? No! Cómo supo que yo estaba allí? Cómo supo que yo estaba allí? Vete la verga wey No mames wey Cómo me vio? Está bien, está bien Sí wey, estoy bien Estoy bien, estoy bien wey Ok, ok Ya bajó uno Ya bajó uno a nada wey Enemies got the bomb Oh, fuck the center Center dirt road Somewhere Yeah, atrás de A Enemies moving with the bomb Bomb A, bomb A Donut Models Models A tu izquierda A tu derecha wey Atrás de ti Sí, sí Otro Esa otra es una A wey Esa otra es una A wey El enemigo tiene la bomba Eh Esa es una bomba Ahorita es una bomba wey El de la A wey Es una mera bomba wey Te faltan tres Te faltan tres Te faltan tres Tocos Que son tocos No, no No, no Vamos wey Ay wey Hijo Quería tocos Ay wey Todavía está en su spawn wey En el Y esa todavía nada wey Doble puerta en su spawn Y que lo tengas en su puta perra madre wey Quiere tocos No, no En el Dispute Cómo me Dele A ver Instead wey Truck side it was a truck side A ver No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no. Y, atrás de la B, atrás de la B. Y, faltas tu, güey. Oh, my God, bro. Eres el único, güey. Te faltan tres, güey. Te faltan tres, güey. Buena, güey, está bien, güey. Chido, güey, chido, güey. Eso no hace aguita. Eres el único, güey. ¿Vas a tapar o vas a hablar? ¿Vas a tapar o vas a hablar? ¿Vas a tapar? Oh, ahí está. Oh, ahí está. Oh, ahí está. Chido, chido. Tengo el tiempo y recuerda si... Eh, sí, sí. Centro, güey. Fue donde va el satélite. Tiene ojo en el cielo. Va, va a salir. es entre modos sí sí pero también en mi gato malas a mamá toda mi gato como una paleta no se cuite se no se preocupe en hija tomando a mamá todo como una paleta de limón y te va a gustar y te va a gustar mija tomando cállate como una paleta me vas a mamar todo mi casa y toda mi casa y te la vas a mamar toda mi casa y da como una preta así mija toda la intera mija intera mija que hablas güey qué hablas vamos a usar una vez al trompe tiene trompes que hablas güey de qué opinas